Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación a Bebión y espero que no sea demasiado polémica, pero es verdad que voy a tocar un tema pues en el filo, en el filo de la situación de la biomasa porque siempre se dice la biomasa es CO2 neutra, sí, pero emite, cuando hacemos combustión de biomasa hay emisiones, hay emisiones, no, no sé qué has hecho pero se me ha ido, sí, no, ah, sí, hay emisiones, ¿de acuerdo? Yo voy a tratar las emisiones e instalaciones de combustión de biomasa, no CO2, ¿vale? Porque el CO2 ya es otro tratamiento y ya se habla de él, de la descarbonización y eso, yo estoy en el resto. En este foro no sería necesario porque creo que todos conocéis la biomasa y además pues sabéis lo que es y la biomasa desde el punto de vista combustible pues tiene unas características que todos conocemos. La biomasa es sólida, es heterogénea y variable, por lo tanto deberemos hacer una serie de tratamientos para conseguir la mayor homogeneidad posible en lo que se denomina pues una producción de biocombustibles. Entonces ya no tendremos un residuo biomásico o algo que no se puede utilizar sino que tendremos un biocombustible. Esa es un poco la diferencia de conceptos. Por su naturaleza es poco densa, que bueno, eso es un inconveniente muchas veces, sobre todo en logística, pues lo conocen muy bien porque eso nos lleva a muchos más costes. Para el tratamiento y la operación pues a veces también aumentar su densidad es importante, por eso también los formatos de peles que han surgido pues son un formato ideal. Tiene humedad, es que es un origen biogénico, igual que nosotros somos 70% de agua, la biomasa también tiene agua por naturaleza. Todo esto pues hay que tenerlo en cuenta simplemente, es una casuística, no es un problema, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Y la composición básica cuando lo analizamos, los que somos químicos y vamos al laboratorio, pues encontramos que tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, como todas las cadenas hidrocarbonadas. Y también tiene azufre. Todo eso pues va generando en combustión productos oxidados o compuestos oxidados, ¿no? CO2, agua, NOx, que llamamos genéricamente a los óxidos de nitrógeno, es CO2, que es el óxido de nitrógeno que sale en estas condiciones de oxidación. Y luego además tiene muchos elementos inorgánicos, que también sabemos analizarlos por elementos, pero que no voy a poner aquí todos y que generalmente pues forman las cenizas, que es el residuo de combustión, ¿no? Nada nuevo, pero bueno, conviene recordarlo, la biomasa como combustible y sus propiedades. Lo que decimos, producción de biocombustibles. Y como Pablo os va a hablar de la estandarización, la normalización, pues hasta aquí. Yo no voy a seguir por ese camino. Cuando quemamos la biomasa, pues obtenemos unas emisiones. El CO2, según el gráfico que es clásico, porque ya lo hizo Nussbauner en 2010, cuando quemamos la biomasa, pues el carbono lo reciclamos, ¿no? La biomasa fija carbono, cuando quemamos producimos CO2, de ahí la neutralidad. Pero hay muchas otras cosas que se emiten. También podemos decir que los compuestos minerales que la planta absorbe del suelo, lo reciclamos en forma de cenizas y ya sabemos, hemos visto hasta prácticas de la ceniza que se produce en las calderas de biomas, si las podemos echar de nuevo al suelo, no hay problema. Pero además, en el proceso de combustión se van a emitir muchas otras cosas, o parecen muchas, que sí que las tenemos clasificadas, ¿no? Los óxidos de nitrógeno que hemos dicho, que provienen del nitrógeno, el óxido de azufre. Y luego muchos otros intermedios o que contienen carbono. Por ejemplo, monóxido de carbono. Cuando la combustión no es completa, si no llegamos a CO2, pues se produce CO, monóxido de carbono. Pero también se producen otros compuestos orgánicos que son volátiles, volátiles, que pasan al gas, que a veces se llaman VOX, o en algunas, sería la versión inglesa, VOX. También hidrocarburos, si son policíclicos, PAH, bueno, son muchos. Normalmente estos compuestos pasan a las partículas y entonces nuestro problema generalizado, pues, es la materia particulada. Que además, muchas veces se dice PM10, ya sabéis que eso indica que es por debajo de 10 micras. Y PM10 siempre se mira porque es la fracción inhalable. Pero hay partículas de más tamaño y de menos. Por debajo de 10 micras es inhalable. Y eso, bueno, puede tener otras connotaciones en la salud, además en el medio ambiente. Pero esas partículas, que son partículas sólidas, llevan en sí, pues, compuestos orgánicos que se encuentran, también algunos inorgánicos que pasan, los IA, que ahí están, y los compuestos como alquitranes, como yin. Bueno, en diferentes formas, en general, lo que nosotros en Misiones medimos, pues, sería partículas. Materia particulada, partículas, aerosoles, a veces se denominan. Aerosoles, luego ya, pues, son de segundos, si evolucionan en la atmósfera o no, secundarios, primarios, cosas que podéis oír. Pero en general, en español, partículas. Importante esta transparencia para que nos quedemos con todas las ideas. Factores que inciden en las emisiones de combustión de biomasa. Y he querido recopilar todas en forma de gráfico, en vez de solo texto, para ver si nos queda bien claro. En la caldera de combustión de biomasa, incide la calidad del biocombustible. Y ahí, pues, bueno, he puesto los sellos. Ya os digo, como Pablo va a hablar de ese tipo de cosas, pero la calidad en general del biocombustible. ¿Qué es lo que alimenta? El sistema en sí, pues, tiene un nivel tecnológico. Entonces, el sistema en sí también proporciona unos niveles u otros de emisiones. Ahí he recogido algunas cosas. Depende de los tamaños que hablemos. Aquí estamos hablando más de redes de calor. Pero hasta 500 kilovatios, pues, tenemos recién entrado en vigor, pues, el reglamento de diseño ecológico. Lo que nos implica que los equipos de pequeña potencia van a tener que cumplir condiciones de emisiones ya saliendo en el mercado. Es decir, la fabricación ya lo impone. La norma europea, esta UNE, ahora mismo está hasta 500 kilovatios también. Es para las pruebas que pasan las calderas antes, para clasificarlas en norma y en nivel de emisiones. Ahora mismo está hasta 500 kilovatios, que es la versión del 2013. También se habla de que se está estudiando para ampliarla hasta un megavatio. Otras reglamentos de aparatos a presión, como equipos a presión, son más grandes y reglamentos industriales de producción industrial. El equipo va a estar, además, en una instalación. Tendrá que ver también la configuración y el diseño de la instalación. Bueno, hay puestos reglamentos que nos implican, pero, sobre todo, la existencia de tanques de inercia, que se preguntaba ayer en las visitas o cualquier otra cosa. Y también, una vez instalada nuestro equipo y nuestra instalación, ¿qué regulación y qué mantenimiento le hacemos? Eso va a ser importante en el nivel de emisiones, porque el nivel de emisiones de nuestro equipo, de mucha eficiencia, se verá perjudicado si no realizamos un mantenimiento al equipo, el ensuciamiento y la regulación. Porque ahora las calderas son automáticas, pero sí que precisan una regulación. Y cuando una caldera se instala, de nueva, conviene hacerle un seguimiento inicial para que haya una regulación correcta. Sería bueno que en los momentos de regulación midiéramos las emisiones. No es obligatorio. Y, además de todo, podemos interceder en la salida de emisiones con sistemas que se llaman secundarios de reducción de emisiones. Bueno, en general se llaman secundarios porque, además del equipo principal, los añadimos. Es una metodología secundaria y aquí lo he llamado de reducción de emisiones. A veces son de reducción de partículas solo, pero es así como lo trata la nueva legislación en español y lo he puesto así. Entonces, son ideas, todas afectan a las emisiones, mejorándolas si caben. No tiene por qué ser malas y no vamos a ser catastrofistas, pero todas influyen en el nivel de emisiones alcanzado en una instalación y en un equipo dado. A partir de aquí os voy a poner ejemplos de muchas instalaciones que nosotros hemos monitorizado. Nosotros en el CDER, dentro de las líneas de investigación que llevamos, monitorizamos sistemas, siempre en proyectos de investigación y estudios realizados, monitorizamos sistemas de combustión. Os voy a presentar los de los últimos seis años, más o menos, dentro de proyectos que hemos llevado a cabo y son instalaciones reales, de distintos tamaños y ahí vais a ver distintas conclusiones que hemos podido sacar de algunos estudios. Y como veis, y podéis fijaros, espero no abrumaros con los números, pero sí quería que os fijéis un poquito en ellos, aunque sea un poco técnico, y saquemos algunas conclusiones juntas en base a todas estas líneas que afectan a las emisiones. Bueno, esto es un registro de 24 horas o veintitantas horas en una caldera de Pélez pequeña instalada en una casa en la provincia de Soria, en invierno y en primavera. Parece muy inestable, pero es que la combustión de la biomasa es así, esto está registrado cada dos segundos, con lo cual hay registro continuo durante 24 horas y bueno, por eso se ve. Pero bueno, quería que miréis un poco la conclusión, siempre he sacado nuestro montaje ahí en la caldera y bueno, esto fue dentro del proyecto Biomasef. En este caso usamos Pélez A1, era una caldera pequeña, a 12 kilovatios, en una instalación real, en una casa aislada, bueno, una casa rural. Y las concentraciones son medias diarias, como habéis visto, de 24 horas. Bueno, aquí os presento siempre niveles a un oxígeno determinado, el CO, los orgánicos, esos que hemos dicho, todos los compuestos orgánicos juntos, el orgánico total, el COT. Espera, no. El COT es el orgánico, todos los orgánicos juntos, el SO2, SNX y las partículas, ¿vale? Son niveles, pues de una caldera, es una caldera del 2010-11, del año 2011, con lo cual no estaba en la norma actual de la 303, pero estaba en la antigua norma y es una clase 3 de la actual norma. Pues bueno, estos son los niveles que le permite. Son un poquito altos los del CO, pero las partículas son muy razonables y es una medida de media de 24 horas, o sea que, bueno, es verdad que aquí os he puesto que las emisiones son muy satisfactorias y mejorables en fase a la configuración. Es verdad que aquí no había, esto es un tanque de agua, de agua caliente, ACS, pero no había tanque de inercia y entonces empeoraban las partículas cuando se paraba y arrancaba más la caldera porque no había capacidad de acumulación. Eso es importante. Cuando no se paraba en invierno, pues salía mejor cuando se paraba porque no había tanque. Entonces, en base a la configuración, diseño y la instalación, podríamos mejorarlas. Son buenas. Fijaros en los números. Bueno, otro ejemplo en otro proyecto, Biomasud Plus, con una tecnología nueva de condensación, las partículas todavía menos. Antes eran 49, 29, ahora son 10. El CO, nada que ver. Esto es una caldera ya de última generación, clase 5, la mejor clasificada en emisiones, con la norma que os he dicho. Estas son calderas pequeñas. Estamos hablando de esta de 25 kilovatios. Medidas en el district heating que tenemos en el CEDER para los edificios que usamos en otro tiempo y con otras astillas. Bueno, es otro proyecto. Esta caldera es una caldera del 2009 o 2008, con lo cual ya tiene unos años. Es una caldera de la norma anterior. No tiene demasiada clasificación, pero bueno, clasificación 3. En este caso lo que metemos siempre son astillas e incluso probamos otras astillas alternativas porque estábamos dentro del proyecto Nervios Crack, que algunos conocéis. Con lo cual hemos metido astillas de pino clásicas, otras astillas, jara, los matorrales esos que aquí en Castilla-La Mancha también existen. Y en una instalación con demanda de emisión, o sea, con demanda de mañana. Bueno, porque está ahí en el CEDER que tenemos intensificación en hora de oficina, claro, de calefacción. Bueno, en este caso, pues esta caldera del 2008-09 tiene una problemática de partículas con cualquiera de los dos combustibles. El combustible alternativo es equiparable, da unos valores semejantes para el tipo de instalación que es. Y bueno, aumenta el NOx porque es un problema asociado, eso sí, asociado a los matorrales, pero tampoco tiene un nivel muy alto. Y sin embargo, pues las partículas son parecidas, pero son un poco elevadas. Este sistema, aquí esta caldera necesitaría un ciclón. La siguiente reforma que vamos a hacer, poner un sistema de emisiones, porque es verdad que necesitaría equipos para reducción de emisiones. Lo hemos visto. Otras medidas, por ejemplo, en otro district heating, en este caso en Favero, en el Bierzo, con distintos combustibles. Entonces, en este caso, como estábamos también dentro del proyecto de los matorrales, pues aquí lo que se probaba es Brezo frente a pino. Pero fíjaros, no está mal, es así. Las partículas en ese caso, cuando estaban con los peles de pino, eran altísimas. ¿Pero por qué? Porque el mantenimiento y la regulación del equipo era pésimo. Cuando llegamos con el proyecto y metimos un combustible alternativo que parecía que no podría ser, mejoraron. Pero porque la regulamos. Hay que regular la instalación. No solo ponerla. En este caso, si os ponéis aquí en la flecha, hay un ciclón en esta instalación. Entonces, conseguíamos valores de partículas que están dentro de norma y de todo, con un combustible alternativo. Con el otro combustible también los hubiéramos conseguido si lo hacemos el mes siguiente. Pero como lo hicimos antes de la regulación, pues es imprescindible el mantenimiento y la regulación del equipo, a pesar del combustible, que también es importante. Pero vemos casos diferentes, distintos combustibles, distintas regulaciones. Ahí todo es importante. Vamos viéndolas lo que pasa. Otra historia diferente. Estudio de la influencia de la calidad del combustible en emisiones y eficiencia. Lo hemos hecho con el grupo Vitalia y Nappar Pellet, que nos ha suministrado astillas que las hemos clasificado en norma. Clasificación de calidad según la norma UNE ISO 17.225-4, con el fin de ver resultados con estas astillas. Voy a pasar para que veáis la instalación. Bueno, la instalación en este caso ha sido una caldera que tenemos de entre 300 y 500 kilovatios en el CEDER. Es una caldera amplia de uso de astillas directamente y lo hemos usado con estos combustibles. Entonces, como veis, es una caldera ya fuera de la norma esta del 2013, porque es anterior al 2013 también. Y sin embargo, a pesar de que el CO es alto, porque en aquellas calderas no se miraba esto, porque el valor en aquellas calderas era hasta 3.000. Entonces, estábamos dentro de sus posibilidades, tampoco son los mejores. Pero fijaros lo que hemos visto en las partículas. Hemos llegado al nivel de calderas de última generación, con una caldera mucho anterior, solo mejorando la calidad del combustible, solo mejorando la calidad del combustible. Con un equipo anterior que no nos permite otras cosas, pero sí hemos mejorado todo. El CO, el CO, llegando a niveles de las nuevas normas y las partículas, solo mejorando la calidad. La calidad solo en base a la humedad y luego a un cribado. Solo las astillas que hemos alimentado tenían calidad a uno cuando las alimentábamos cribadas, con una humedad que permitía alcanzar a uno y en ese caso las emisiones han llegado a equipos de este tipo. Cumpliríamos en ese equipo la legislación vigente. Solo con la humedad, sin cribar, todas estas eran sin cribar, solo con la humedad, pues también hemos mejorado. Me parece que ha sido un ponente anterior, ha dicho, una vez que llegan las astillas a la caldera, tienden a quemarse. Bueno, tienden a quemarse si no tienen una humedad superior a, si no, no tienden a quemarse. Tienden a echar humo, pero no a quemarse y mucho menos con eficiencia. Entonces, llegamos a probar hasta el 44% de humedad en las astillas, estas son las mismas, sin cribar. Ya veis que la calidad, cuando es 44 ya no dan calidad A, sino solo B. Se quemaban y nosotros llegamos a hacer la combustión y algunos parámetros salieron hasta razonables. Pero bueno, más puchas en las partículas. La eficiencia, desde luego, nada que ver. Hemos llegado a eficiencias de mayores de las que pide de codiseño, las hemos llegado con una caldera de hace 10 años o 12, con un combustible normalizado. Con lo cual, bueno, conclusiones. Astillas de pino de diferentes humedades, condicionado contenido en fino. Probamos, probamos también astillas de humedad 53%. No están los resultados porque no ha sido posible la combustión. Quien diga que quema con 53% echa humo y lo mete a la caldera, pero no lo quema. Emisiones de partículas, siempre por debajo del 150% en todos los casos. Es verdad que la caldera, antigua ya, pero tiene un sistema multiciclónico. Pero el aumento de calidad de las astillas ha permitido reducir emisiones hasta valores del diseño ecológico, 40. Bueno, en otro orden de cosas y en la otra parte que nos queda de tratar, sistemas secundarios de reducción de emisiones. Os pongo aquí una visión de sistemas que se usan en calderas ya de más tamaño. Esto es un sistema que tenemos en el CEDER con un electrofiltro y un filtro de mangas. Esto es un filtro de mangas y un ciclón apagachispas, mejor dicho, y un filtro de mangas en una caldera industrial. Está en Soria allí, es la caldera industrial de Gestam. Aquí os he presentado clásicos de los distintos sistemas que se ponen para reducción de partículas. Multiciclones, lavadores Venturis, scrubbers o electrofiltros y filtros de mangas. Como veis, el coste de los electrofiltros y los filtros de mangas es el más alto, pero los multiciclones que tienen un coste de inversión bajo, pues evidentemente no puedes esperar llegar a níbites de emisión como los que se piden en las nuevas normativas que ahora os voy a mostrar. Nos quedamos en las antiguas normativas, pero ya no llegamos al 20 y al 40 que nos están pidiendo las nuevas. Tenemos que ir a sistemas un poco más complejos que en grandes instalaciones es posible. Y, pues bueno, creo que con eso, eficiencias, por supuesto, siempre altas. No en el caso de los multiciclones que la eficiencia se queda escasa. Os presento aquí datos reales que nosotros hemos medido en instalaciones de ese tipo, un poco más elevadas, con distintos sistemas de retención de partículas. Bueno, siempre hemos encontrado valores de partículas, que para eso estamos haciendo retención de partículas, que hasta ahora no habíamos visto. Siempre eran 20 o 40 en sistemas muy eficientes, pues con esto llegamos a valores de 2. Bueno, es casi, podríamos decir, emisión cero en partículas, porque casi esto es el error de la medida. En algún caso, porque también metimos matorral, se fue un poco nunca, se llegó al límite de emisiones, pero es verdad. Aquí os he identificado la planta en la que lo hicimos por el tipo que he puesto. Estos dos fueron dentro de la planta de Gestank, con el ciclón filtro de mangas, y los otros dos fue en la planta piloto que tenemos ahí en el ceder de un megavatio, que es de lecho fluido, con el electrofiltro y el filtro, o con solo el filtro. En cualquiera de los dos casos hemos alcanzado niveles de partículas mínimos. Bueno, el resto de emisiones, como estos son siempre medidas, o medidas medias de 8 horas de operación o 10 horas de operación alrededor, más o menos en todos los casos. Y con distintos combustibles, son distintos proyectos o estudios que hemos hecho. Tenemos también un proyecto que se llamó Clean Beyond Nacional, que estudiamos estas cosas. Pues veis que los sistemas de retención de partículas nos permiten llegar a niveles de ese tipo. No sé cómo vamos, tres minutos. Pues me queda explicaros la legislación. Estos eran ejemplos, cosas, valores reales que nosotros hemos medido. Y ya sabéis, como os he dicho, que nosotros en investigación, pues nuestro puesto en valores, pues estos valores reales puestos en información y puestos en difusión y en divulgación. Bueno, pues ahí os pongo valores reales que en todos los casos los hemos realizado. Perdón, nosotros con equipos que tenemos. Os presento aquí la nueva legislación en base a estas emisiones para instalaciones entre 1 y 50 megavatios. Es el Real Decreto 1042-2017, que se publicó el año pasado por estas fechas, en diciembre del 2017, que viene a transponer la directiva de 2010, la hora 75, que ya estaba como directiva, pero traspuesta en España con este nombre de Real Decreto, el año pasado, diciembre del 2017, que entró en vigor esos días y ahora os presentaré las fechas que muestra. ¿De qué nos habla este Real Decreto? Nos habla de la limitación de determinados contaminantes, en este caso trata el NOxSO2 partículas como limitación y el CO porque hay que medirlo. No lo habla como límite, pero hay que medirlo. ¿En qué instalaciones? En instalaciones ya de algún tamaño, pues entre 1 megavatio térmico y 50 megavatios térmicos. Pero en este foro que estamos tratando redes de calor, pues perfecto, estamos en límites de emisiones para instalaciones de este tipo. Por ejemplo, este Real Decreto también recoge, actualiza en España, que no estaba actualizado, el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras, potencialmente. Incluye la generación de calor para distritos urbanos. Ya estamos dentro de la normativa y somos potencialmente contaminadoras. Obligaciones, entre otras muchas cosas que dice el Real Decreto, obligaciones que hay que hacer. Las comunidades autónomas tienen que registrar, autorizar, informar, controlar a partir de ya porque tienen plazos entre el 2024 y el 2029 para registrar todas las nuevas instalaciones y las antiguas en estos rangos de trabajo con todos los combustibles, autorizar las nuevas, informar al Ministerio de las Emisiones de todas aquellas que estén registradas y controlarlas. Todo este trabajo para las comunidades autónomas. No sé si queda alguien de la comunidad autónoma aquí. Y, por supuesto, el titular de la instalación desde ya, registro de emisiones y funcionamiento de los sistemas de reducción que tengan en la planta. Y este Real Decreto he intentado en una sola tabla recoger todos los límites. Es un lío porque hay mil valores, pero creo que lo he conseguido. La fecha de aplicación en nuevas instalaciones de estos valores, el 20 del 12, o sea, la próxima semana. Próxima semana entra en vigor la limitación esta. Para nuevas instalaciones entre 1 y 50. Para instalaciones existentes tenemos un poco más de moratoria. Del 25 o el 30, además por tamaños, las más pequeñas, del 1 hasta el 30. Y los valores un poco más laxos. Los valores de CO2 200, de NX 500 y 300, 50, 30, 20. Esto de 50, 30, 20, partículas, valores que, si os acordáis todo lo que os he mostrado, pues para las más pequeñas, que es hasta 5, para las medianas entre 5 y 20 y para las grandes entre 20 y 50, ¿vale? Para las existentes y, bueno, una serie de exenciones que la comunidad autónoma puede hacer, entre ellas los districts heating hasta 2030. Pero bueno, en 2030, claro, no nos libramos, pero ya tenemos que empezar a medir, ¿vale? Lo siguiente en esto, además, como noticia boom, pues que la Unión Europea ya tiene satélites midiendo mediante infrarrojo, emisiones desde la superficie de la tienda, desde arriba, desde la atmósfera, con lo cual tiene mapas enteros de emisiones que puede empezar a aplicar. Porque, claro, esta legislación se vuelve un poco menos estricta que lo que pone en esta tabla porque la administración solo tiene que hacer una medida cada tres años. Entonces, en tres años pasan muchas cosas. Pero, control me refiero, pero es verdad que tiene imágenes a partir de las puestas en órbita que van a ser próximamente de algunos satélites más, tiene imágenes la Unión Europea de las emisiones continuas, cada cinco días tiene predicciones que puede hacer uso en cuanto quiera para una control mayor, o sea, este control puede pasar a ser mucho mayor. Cosas, conclusiones, conclusiones. La calidad de los biocombustibles es fundamental en el nivel de emisiones alcanzado en una instalación. Lo habéis visto en algunas cosas. Existen equipos de combustión con tecnología para lograr bajas emisiones. No es excusa que no tengamos tecnología. En instalaciones existentes el funcionamiento de los sistemas de reducción de emisiones debe controlarse, no sirve solo ponerlo y no lo controlo nunca. La legislación pública exige mantener unos niveles de emisión ya y las buenas prácticas ayudan siempre al sector de la biomasa, que somos todos. Así que, hágámoslo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.